En el episodio anterior de Vaikirias... Por él, por él, por él, por él Están todas Estoy a media vida, ¿eh? Yo me quedo aquí ¡Tres corazones! ¿Quién le ha palmao? ¿Pero qué está pasando aquí? Y ahora... No, se está haciendo de noche, se está haciendo de noche Vale, 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 mío, mío Y a base, y a base Y me voy a ir Encima de esas flores que me han encantado Voy a pillar tierra, 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 tierra ¿Dónde estás? Pala, 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 pala Aquí, la pala está aquí Pues voy a empezar Por sacar cositas Por aquí Vete a la mina Y pon a las antorchas Pero... A ver, puedo aprovechar hasta que empiecen a llegar Muchos monstruos Puedo aprovechar para... Empezar a hacer mi cabrito Sobre el mar Y... Y... Y hacer y a base Donde... Donde voy a medio asentarme de momento Es que me flipan Y además en esa zona donde me voy a ir ¡Ay! ¡Uff! Es brillosa Hay menos... Esto lo cambiaré, obviamente Por un material bonito Pero en esta zona Digamos que estoy En mucho menos peligro Que en cualquier otro lado, ¿no? Refugio... A ver, tengo una idea, ¿vale? Y la idea va a ser Que voy a hacer y a piataforma Voy a hacer ahora una piata... Es que un poquito más para allá todavía Voy a hacer una piataforma Y que sea... Y a base... El suelo que sea de cristal Así veo todo esto ¿Vale? Pero me falta arena No veo... No veo arena por aquí, ¿eh? No veo arena en el suelo Pero... Esto de coger y arena directamente De... De abajo Me va a dar toda la pereza del mundo mundial Prácticamente siempre En todas las series Suelo hacer y a... Mi casa sobre piataformas... Eh... Acuáticas Pero es que... Me flipa y agua O sea... Me encanta y agua en Minecraft Y encima... Esta zona es que... Es que... Yo está pidiendo a gritos No... No sé... No sé vosotros Al menos esto es una zona esporádica Hola Tina Dios... No lo sabía que estabas por aquí Y digo... Es que me estaba... Sí, es que me estaba... Estoy siendo loca la verdad Allí con tanto caos He dicho... Sí, 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 sí Mejor aquí Muchísimo caos, ¿eh? Totalmente Estoy haciendo una zona... Mira, a ver... ¿Qué te parece? Por ahora, ¿no? Por lo menos Sí, bueno... Y... 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 creo que sí efectivamente es simétrica a ver a ver no pasa nada porque aquí hacemos otra puerta ya está ahora sí es simétrico y así y ahora quitamos esto de aquí y está ahí es ya sabía yo que a ojo me ibas a ir bien no no sigue si es simétrica para nosotros y ya está arreglado vamos a buscar buscar ovejas y bueno espera que quiero hacer un cofre para dejar toda la porquería que llevo encima porque es que por comida y no a ver tenemos esta seta tenemos esta seta yo creo que con esto podemos a la otra no 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 tenemos tenemos de estos creo que en los dos yo tengo cuenco toma con cohesa me ay que me muero dos corazones que no llegue tirao 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 toma el cuenco no te muero no te mueras un corazón a ver no me muero no 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 se puede no no se puede me quedo quieta no hago esta energía eh sí hay que piantar trigo ya para hacer pan he plantado algo se puede a ver ay tengo un hueso a ver ah sí 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 a la que te arroja a la que te a eh toma 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 ¡ przez vengana! ¡pilenjenas! 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 ¡Sí! ¡Genial! ¡Ay sí! ¡Qué tensión! ¡Bueno! no rellena ni un mon negrito macho no vamos a por semillas vamos a por semillas ¿Qué bicho es esto? ¿Esto es un escarabajo? ay que bicho más mono por favor yo quiero para mí como mío sí 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 pero en serio no no por favor que mono no yo puedo no me voy a llevar o algo es verdad que me estoy distrayendo hay que buscar rápidamente ahí no hay ni un solo animal por aquí nada pero a lo mejor la mataba ya pues debe ser porque yo no estoy viendo nada de nada y yo creo que donde estamos estamos bien protegidas de mobs porque no es pan munean en el mar así que en verdad la zona está bien tengo estufado de champiñones vamos solo no hago más con que citó tengo cuatro tengo cuatro mira vamos a comer por fin un día mucho un poquito lo de grego voy a llorar voy a llorar que estafa de vida que estafa de vida al semillas de trigo tengo una tengo una ya está ya está con una se acabó el hambre aquí ya verás ya verás tú confía adiós señora abeja y esto ha pasado con tu abeja me la veo hay no que me da pena tienes hambre tienes hambre hay que comer no da no me puedo lo puedo comer es que vivo bueno aquí siempre te recordaremos abecita venga nada conduces tú a mí no me veía el dios en plan para correr masas tengo 17 de arena poca broma al final sí que buscó bastante pues bueno pues word yo creo que nos da por ahí para abajo y nosotros pero pero eso es un adunción no eso me dices si eso es una araña no hay una araña y no no entonces no me devuelta y además una araña con colmillitos raros no pero es que pero hay mucha arena te has dado cuenta que hay mucha arena lingote de hierro 3 como quinquenpietos esto ah porque no había hecho el anterior adiós señor no fastidies no que dices en serio y esto también hay trigo todavía aventura comienza con un único paso y para conquistar y dominar todos y los territorios de ellos que se compone y mundo debes empezar a caminar sal afuera al explorar conoce y mundo que te rodea y maravilla te con los diferentes y extraños y hogares que encontrarás y aunque sientas miedo a lo desconocido y yo te dará fuerza para seguir espionando los confines de este vasto mundo comienza tu aventura ok esta tierra de aquí ese camino sí que es feo a ver es un camino provisional obviamente pero así esas cosas y queda más bonito madre mía no pasa nada en verdad un poco así la casa sí que está chuchurrea es que no es una casa es un refugio es esa cosa refugio claro que sí vale ya habían refugios vamos a bajar por la mina por aquí para arreglarla un poco anda porque vaya a ir muy así o encontrado mina genial la tuya de antes dentro de amina de antes y encontrado mina de verdad natural mierdi creo que de cristal finito esto es inferno o vale tenemos estemos estemos y este moces es muy trabajar o sea si te haces una armadura de de este mod de y mística agricultura y mística agua lo que pasa que es farmear y farmear y farmear y farmear y volver a farmear es un rollazo a serio hay que tener muchísimo a ciencia sí 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 hace falta más cristal porque para poner el suelo así bonito pues habría que utilizar un poquito sin querer de bloque y claro le roto y después he hecho de finito bueno hay nada interesante yo que me había emocionado mogollón a un poco de hierro aquí vale menos mal menos no me voy para los bonita por favor nuestra casita si yo soy bonita no sé yo y tú ahora mírala ya verás a lo mejor con otra madera a mí se arregla un poco esta madera es como muy apagada no entiendo este mod no entiendo estos veo que es yo rompí más hierro me voy a perder mogollón pues esos hay que guardar yo sé que es muy importante veo bichos y me voy a meter en casita y me voy a enterrar yo estoy con un esqueleto que estoy dando para el pelo ahí está como me de pal pelo el esqueleto de lema uuuh lily ha conseguido diamantes hola bueno esta no es muy bonita tampoco pero bueno parece de bar tengo cuatro corazones y claro como no tenemos comida no recupero voy a coger este hierro y me voy a ir tranquilamente como si no hubiese un mañana porque me sale otro esqueleto y me mata y siempre que digo algo así termina pasando lo que acabo de predecir ha pasado tantas veces que igual no debería terminar de coger el hierro debería correr oye a correr lo que pasa que no sé para dónde y no hay nada interesante no me ves a mí en la taxi no sí pero no sabes por dónde entrado no no está arriba y ya está también es otra opción a ver voy a explorar cómo se pone ahí no va desde aquí hay una orto oro oro lo borre lo borro oro 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 haber puesto luces o algo si alguna vez tengo ahora y aparte donde me perdía antes que me dijiste se salió por aquí si lo mejor crecen antes como con plantitas he puesto en torches a ver si que le hacen antes pues de noche a ver pero es que es triste porque es en la zona donde no tiene que ser difícil salir ya estoy donde hicimos el horno y ya me se crafte o que me dijiste se salió por aquí me han capiado tal vez a los que ya está ya está ya está ahí fuera estoy fuera a mí no es por aquí por cierto voy a hacer el waypoint anda de la casita y me lo he puesto en el rojo para verlo bien así no me pierda pues allí ojo qué bonito allá ya se ha hecho yo de abajo no porque me falta cristal a la mira 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 qué bonito eso madre mía cómo se nota de un detalle y se nota mogollón me gusta me gusta me gusta eres una artista todo lo tuyo sea decoración toma una para ti una para mí y una para pianta esto también tiene pinta de que ya está efectivamente tres una para ti una para mí y una para pianta y así vamos a estar viviendo chicos es salir esto también está mira mira el jugo a las berenjenitas toma es que yo además no me fío tú ves algo que esté listo no yo estoy dando clic derecho pues ya este día no vamos a buscar ovejas y demás y luego vamos a buscar me la juego a no medio corazón me voy a espiar hasta ahí luego que vaya bien no que te vas a morir espera espera que tengo que hacer tijeras primero por si encuentro vete a la mina con cuidado se han hecho que el refugio se han tirado por eso quería ir a verías también de este huerto y ya para mí que vuelto a mí este huerto alguna vez aquí hoy tengo aquí donde aquí en el huerto y que se había montado lo que va a robar yo creo que está ahí o hurtando trigo y bueno chicos espero que os haya gustado mucho pero mucho este capítulo y no olvidéis suscribiros dejar un like y activar ya campanita para no perderos ninguno de los próximos episodios de vaikirias se vienen muchas más aventuras os espero ah ah ah